bienvenidos una semana más a este vuestro espacio vamos a dar comienzo con los temas de actualidad siempre en nuestra línea lo que son los eventos inauguraciones posiciones de pintura bueno cosas lo que nos parece muy interesante porque tema hay muchísimo bueno algunos van para el espacio informativo y otros pues los derivamos un poquito más a este tema que es de la vida social y de los eventos y es en esta línea la que vamos a dar comienzo con una gala ya de este verano es la segunda vez que se hace un lance un almuerzo el club los leones de puerto vanus le cosmopolitan y se hace bueno pues en la playa en un sitio muy bonito cerca del hotel iberostar e irá lo el coral bis de toda la vida que las ha convertido el café del mar pues en otro espacio de finca versaya vamos a esta fiesta en la cual asistieron 150 personas aproximadamente y fue todo un evento bonito lleno de regalos de premios bueno hubo estos viajes a marruecos hubo de todo y por supuesto con la colaboración de muchas personas que asistieron y también había un show room de esta firma lucky queen que tienen unas joyas muy bonitas y unos vestidos también muy de verano vamos a hablar con carolina en lo que se refiere a la moda y con la presidenta que lleva ya tres años patricia nazma hablaremos de la gala en sí de toda la labor que hace y de bueno puede ser un poquito todo lo que causó a este evento pues empezamos con este tema y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.